Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este nuevo vídeo te traigo looks y outfits combinando blazers y jeans. Sin duda esta combinación, este dúo, un blazer y un jeans es sin duda un outfit muy muy casual pero al mismo tiempo muy elegante. Mira todas estas combinaciones y convéncete. Segurísimo que algún blazer has de tener en tu armario y sería conveniente no uno sino más de uno. Empezando por los básicos en negro, en color nude o en beige y después pues ir poco a poco incorporando blazer a nuestros armarios. Pues es una prenda que nos va a sacar de muchísimos apuros. En esos momentos que queremos ir arregladas pero al mismo tiempo informales pues combinemos un jeans y un blazer. Como verás hay blazer y jeans de muchos modelos. Seguro que encuentras el que mejor se adapte a ti. El blazer puede ser bastante larguito como el que acabamos de ver o este otro y también más cortito. Todo depende de tus gustos y si puedes tener más de uno, alguno más largo y otro más corto pues perfecto. Respecto a los colores, los hay de todos los colores pero si no tienes ninguno y has de empezar por uno, te aconsejo uno en color negro. Le vas a dar mucho juego, te lo vas a poder poner muchísimo y te va a quedar bien siempre. Y poco a poco ves incorporando algún que otro blazer. Los hay preciosos y si aprovechas las rebajas vas a encontrar auténticas oportunidades. Yo tengo varios blazers y la mayoría los he comprado en rebajas y os aseguro que me van geniales. Tanto para cuando quiero ir más arreglada y combinarlos con una falda o un pantalón de más vestir o cuando quiero ir arreglada, elegante pero con un aire casual, los combino con unos jeans y os aseguro que es la combinación perfecta. En esos momentos que no sabemos qué ponernos, miramos el armario, no lo dudéis ni un momento, un jeans y un blazer y una camiseta playera por ejemplo o si no alguna blusa, cualquier blusa de tu armario que te guste y que haga juego y combine con el blazer que te vayas a poner. Por eso te comento que uno negro lo vas a poder combinar absolutamente con todo y los otros colores pues bueno ya tendrás que mirar más el color de la blusa, el suéter, el jersey o la playera que utilices. Este año se llevan con botones dorados y cruzados. Si vas de tiendas los vas a encontrar a patadas. Muchísimos blazers hay hoy en día en las boutiques. El otro día que estuve de tiendas encontré un montón. En todas las tiendas desde Zara, Stradivarius y putismas pequeñas. En todas hay blazer de diferentes diseños y colores. Aquí vemos uno en color verde esmeralda, el color de moda. Pero aunque no sea el color de moda, el verde esmeralda es un color precioso y lo podemos llevar siempre. Como todos los demás colores, cada año Pantone nos propone unos cuantos como tendencia, pero no tenemos que ceñirnos a esta dictadura de Pantone de llevar los colores que él nos propone. Debemos de llevar los colores que nos gustan. Saber lo que se lleva, por supuesto, mirar las tendencias está bien, pero dejarnos esclavizar por ellas, pues no. No os aconsejo que os dejéis esclavizar por nada y mucho menos por la moda. De la moda, vuelvo a repetir, como en muchísimos vídeos, de la moda siempre, siempre lo que se nos acomoda, lo que nos gusta, lo que vaya bien con nuestro estilo y nuestra personalidad. Aquí os muestro muchos looks atemporales. Por ejemplo, este que acabamos de ver, de un pantalón negro con un blazer en color rojo y una blusa blanca o una playera, es un look o outfit que vamos a ver siempre y siempre, siempre queda bien. O este otro, un blazer blanco con unos jeans. Aquí vemos uno de última tendencia con botones dorados. Si ves alguno de última tendencia de botones dorados que te guste y te queda bien, adhiérelo. Cuando pase la moda de los botones dorados, se los cambias y ya está. Y también puedes hacer al contrario. Si tienes algún blazer que te gusta en tu armario, cámbiale los botones, pónselos dorados y dale un aire nuevo a tu blazer. Yo creo que lo voy a hacer con alguno que tengo en mi armario. Le voy a cambiar los botones y lo voy a renovar. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.